Gracias, muy buenos días, un gusto estar aquí nuevamente en esta región que es emblemática para nuestro país en Madre de Dios y aquí en su capital, Puerto Maldonado. Un saludo para el vicegobernador, para los alcaldes provinciales, distritales que nos acompañan. He venido aquí acompañado por dos ministras, dos ministras que tienen relación directa con las actividades que se realizan aquí en esta importante región, la ministra de Ambiente y la ministra de Trabajo, juntos al igual que ustedes con un gabinete mayoritariamente conformado por mujeres, como veo aquí en esta fuerza laboral de Trabaja Perú, donde el 70% de la fuerza laboral son mujeres emprendedoras que están con todo el entusiasmo y la fuerza de sacar adelante sus familias. ¿Cómo no trabajar a favor de ustedes, de sus familias, de su progreso? Por eso estamos aquí, estamos generando 2.500 puestos de trabajo, una cantidad importante para la región, porque necesitamos mejorar el nivel de vida, necesitamos que ustedes tengan los ingresos necesarios para atender las necesidades básicas de su familia. Sabemos que eso es importante, pero que no es todo. Hay una serie de necesidades que tiene la región y estamos trabajando en la mano con sus alcaldes, con su gobierno regional para atender. Efectivamente, un tema fundamental es la salud. ¿De qué sirve la vida si no tenemos la salud asegurada? Y para eso hay dos noticias importantes, una a nivel nacional. Cuando nosotros hace pocas semanas hemos dado el decreto de urgencia dictando y asumiendo como Estado el derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a salud, la salud universal. Por eso, independientemente de su condición, tienen derecho a ir a un hospital y que los atiendan para que no ocurra lo de la señora Nancy, que tiene un familiar y que no es atendido, quizás porque no tiene un seguro. Todos tienen derecho a tener la atención en salud y eso en un proceso de cuatro meses lo vamos a implementar porque la salud es básica y fundamental. Pero así como necesitamos el derecho de ser atendidos, necesitamos las condiciones adecuadas y Madre de Dios requiere un buen hospital. En consecuencia, en base a la coordinación que hemos hecho con el gobierno regional, a partir de enero comenzamos a construir el hospital de contingencia para el traslado del actual hospital e inmediatamente concluyamos, vamos a hacer la construcción del hospital de Santa Rosa, moderno para toda la población. Otro problema que hemos advertido que se da aquí en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, como en varias regiones amazónicas, es sobre las limitaciones que tienen para hacer su servicio de mototaxi, de moto, y que la norma que se da a nivel nacional tiene que adaptarse a las características de cada región. Lo que sirve en una ciudad de la costa no se puede necesariamente aplicar a una región, una ciudad de la selva. Las normas a veces se dan y no se aplican. Por eso vamos a escuchar y a través de una coordinación directa con ustedes, los usuarios, vamos a hacer las modificaciones para que se puedan adecuar la norma a la realidad de aquí, de Puerto Maldonado, de Madre de Dios, para las motos lineales, principalmente para que vean eso. Son a realidades diferentes, se requieren soluciones diferentes, y eso es lo que tenemos que ver. Y hablando de realidad diferente, tenemos nosotros un país maravilloso, del cual todos nos sentimos orgullosos, pero este país es diferente en la costa, en la sierra y en la selva, y la selva es la Amazonía. La selva tenemos que cuidarla todos los peruanos. Por eso nosotros hoy venimos hace un momento con la Ministra de Ambiente, aquí muy cerquita a la reserva de Tambopata, viendo un área deforestada de más de 700 hectáreas, donde hemos empezado ya a reforestar, haciendo la forestación correspondiente. Aquí tenemos un enorme potencial. La Amazonía puede ser sustento de toda su población, pero con armonía con la naturaleza, trabajando y cuidando la naturaleza. No sabe cuánta gente del Perú y del mundo quisiera conocer la flora, la fauna, la cantidad de maravillas que existen aquí en Madre de Dios. No destruyamos nuestra Amazonía, pero tenemos que generar las posibilidades de trabajo, de actividades económicas, para sin depredar la Amazonía, generar trabajo productivo que genere para ustedes beneficios. Mientras que eso ocurre, con proyectos que estamos trabajando con los municipios, accesos, carreteras, diferentes actividades, tenemos que generar este tipo de trabajo que es temporal, pero que permite por un tiempo el ingreso a todos ustedes y solventar las necesidades de la familia. Vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes. Tenemos un enorme compromiso con todos los ciudadanos del Perú, pero principalmente un compromiso con las regiones más olvidadas que han sido precisamente las regiones de la Amazonía. El Estado ha estado, como dice ahí un señor y lo veo ahí, el Estado ha estado de espaldas a su selva, a su Amazonía. Nosotros estamos dando la cara, estamos trabajando con sus autoridades, pero principalmente trabajando con ustedes por su bienestar y su desarrollo. Así que la tarea es ardua, pero estamos trabajando y lo hacemos juntos en beneficio de toda la población. Y como vemos aquí, sin olvidarnos de las mujeres que siempre han estado relegadas y ahora en este programa de Trabaja Perú tienen la prioridad. Felicitaciones y muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestro Presidente de la República. Gobierno del Perú, el Perú primero.